Se ampliará el horario de servicio en antros del municipio de Puebla por la noche mexicana. El ayuntamiento informó que tendrán permitido cerrar hasta las 4 de la mañana del lunes 16 de septiembre, aunque normalmente la venta de alcohol debe concluir a las 2 de la mañana y el cierre al acceso, es decir, al pase de personas a las 3 por las fiestas mexicanas será a las 4 de la mañana por única vez.